El corazón de Jesús está con alma a pesar de todo. Jesús, pase por favor. ¿Ya vio lo que le pasó? Sí, se me atoró el pelo, ayúdeme por favor. Pero su cabeza está pensando en Xochitl. Pues la verdad es que sí, sí me urge porque... Ay, es mi culpa, pero esta situación con Xochitl ya llegó demasiado lejos. Porque el amor manda. Lunes a viernes, 7.30 de la mañana y 6.05 de la tarde. Solo por TlNovelas. ¡Gracias!